viejos, uno en una moto a Caté, no recuerdo que era Caté, se volaron, robaron una moto, perdón, robaron a un señor en moto, le quitaron el celular, le quitaron plata y se metieron en contravía por muchas calles, los motociclistas también se le metieron en contravía, lo persiguieron y en la González Valencia los ratas se estrellaron contra un taxi, se cayeron y ahí mismo los cogieron, se salvaron los ratas de que no les hubieran quemado la moto porque ya les habían quitado la tapa del tanque, porque dos cuadras más allá estaban unos policías haciendo retal y se vinieron a ver qué era lo que pasaba, porque ya los iban a cascar y les iban a quemar la moto, se salvaron, pero bien por los motociclistas que vamos a conformar la red de apoyo con la Policía Nacional, ahora que tenemos al ingeniero Rodolfo como alcalde para que a través del Fondo de Seguridad y Vigilancia Ciudadana nos doten de equipos Avantel, hagamos la red de apoyo de los taxistas con los motociclistas, con los clubes de automovilistas, con los clubes de ciclistas, para que informemos y ayudemos a darle duro a la delincuencia porque no es posible que unos ratas en moto nos hagan quedar mal a los motociclistas y por eso ratas en moto es que nos quieren judicializar y nos freigan la vida a nosotros. Vamos con el... ¿Perdón? Páseme la imagen, póngala ahí una vez porque no recuerdo... ¡Llanerada! Hágale, no recuerdo, no le escucho bien, pero hagamos qué es lo que me está diciendo porque no le canto acopiar. ¡Llanerada! ¡Llanerada! La carne de la llanera, por supuesto, para ir a comer chigüiro este fin de semana. Mañana es una buena oportunidad, hay almuerzos ejecutivos y a la carta también, pero no, mañana ya es a la carta, porque en llanerada.com, en la carrera 35A, entre calles 47 y 48, hay chigüiro, parrilladas, mamona, bueno, hay pescados, hay sopas, hay gogo naturales y también el domingo, el sábado y domingo en el mercado campesino en la mesa de los santos locales a unidad, a dos y a tres, perdón, junto a la panadería del pan campesino en Santander. Seguimos. Saludo motero para los amigos de Xavier Ventas, que nos sintonizan a esta hora. Xavier Ventas y su mamita, doña Graciela Parra López, Marco Alirio Hernández o Armelades, bueno, uno de estos dos, Xavier Ventas, mi amigo Xavier, que está sintonizando en el Centro Comercial Bucacentro en Bucaramanga. Ahora, seguimos. Mire cómo Rafael Horacio Núñez dice, es que, bueno, ahora los que quieran pagar los impuestos y pagar los comparendos que deban, pagan el 10% nomás y hacemos un acuerdo de pago para que reciba plata y de pronto no le capturemos el carro, mentira, por comparendos no tienen por qué capturar el vehículo ni la moto a usted. No, pero es que vamos a dar el 10% de descuento para que todos acojan a este plan, así como dice Rafael Horacio, pero no, no vayan a pagar esos comparendos este año, porque es que Rafael Horacio quiere tapar el enorme hueco que dejó de las finanzas de tránsito. Paguemos esos comparendos el año entrante, los que llevan comparendos, hagan acuerdos de pago con el nuevo director de tránsito, ayudémosle al nuevo alcalde, porque este tipo tiene las finanzas de tránsito en rojo, por eso tiene investigaciones, por eso le tiene embargado el sueldo, porque además contrató 30 agentes de tránsito cuotas políticas de su jefe, el concejal Henry Gamboa, tipos que no pueden disque subir unas escaleras porque se les brota la vena cuáquer y hasta la vena varice y la vena cuáquer. Otros que no pueden disque asolearse, no pueden regular, otros que no pueden permanecer mucho tiempo de pie, otros tres que tienen antecedentes penales y debe la Fiscalía y la Contraloría y la misma personería investigar, si es cierto que contrató tres agentes de tránsito que están condenados, tienen condenas por hurto, por tráfico de estupefacientes y por homicidio, asesinos, ladrones y bazuqueros. Entonces, que investiguen, porque si es así, Rafael Horacio también debe devolverlo para allá, para la modelo. Entonces, pilas, no vayan a pagar y paguen hasta el año entrante esos comparendos, no se vayan a coger ni al 10% ni de nada, ni que con el 10% el valor de comparendos, está como loco haciendo parte de todo el mundo y quiere que los partes se los paguen ya este año, antes de que se vaya, porque quiere dejar la olla raspada y no tiene plata, con qué pagarle el sueldo a esos 30 nuevos agentes que contrató. Según el director de tránsito de Bucaramanga, Rafael Horacio Núñez La Torre, el recaudo es fundamental para evitar engorrosos procesos coactivos contra los deudores y sanear las finanzas de la entidad. Habíamos lanzado un plan de choque en recuperación de la cartera morosa en favor del deudor moroso, se le ha rebajado en el 50% unos partes que antes del 2010 el gobierno nacional a través de la interpretación de una norma nos dijo que había que doblarlo, nosotros lo redujimos en un 50% porque es la interpretación de una nueva norma y de darle oportunidad al deudor moroso de que con el 10% se ponga al día en sus cuentas de tránsito, en lo que debe en el tránsito de Bucaramanga, bien por las infracciones, bien por el derecho de placa y esa es una campaña que está en estos dos meses, noviembre y diciembre. El funcionario reiteró su llamado a los propietarios a cumplir con estas obligaciones y evitar situaciones incómodas en el futuro inmediato. Es que definitivamente toca pagar los comparendos de tránsito porque la dirección de tránsito de Bucaramanga está pelada y no tengo con qué pagarles ni siquiera el sueldo a los empleados ni a los agentes de tránsito, ni la prima a tener con qué pagarles y ustedes no vayan a ser bobos, ni siquiera de ir a pagar los comparendos este año hay que pagarlos y es una obligación, pero páguelos el año entrante cuando se posesione el nuevo director de tránsito de Bucaramanga, cuota directa de nuestro alcalde Rodolfo Hernández. No vayan a hacerlo porque ustedes le estarían pagando el sueldo a unos sinvergüenzas que les han quitado la plata con comparendos. Dicen algunos agentes de tránsito, amigos míos, que Rafael Horacio les dio la orden a los agentes de tránsito y de policía que deben hacerle 10 comparendos diarios mínimo cada agente de tránsito, partir motociclistas por chaleco después de las 6 de la tarde, así que no demos papaya, ¿por qué? porque la orden es esa, quieren buscar plata como dado como de lugar porque tienen la camisa, perdón, la finanza de tránsito más rojos que esta camisa. Entonces pilas con eso, ya saben ustedes que debemos pagar los comparendos, sí, pero este año no, y tampoco ir a hacer la revisión técnico-mecánica, allá que quieren obligatoria, allá no, hagámosla en otra parte, hagámosla en CNT. Vamos con carbón y leña, carbón y leña tiene espectaculares promociones este fin de semana, tiene carne típica a la llanera de cerdo y de res, tiene además asados al carbón, tiene parrilladas, tiene mute, tiene cazuela de marisco, perdón, no, no, perdón, cazuela de marisco no, cazuela de fríjoles, tiene además deliciosa bandeja paisa, si quieren vayan, los retos a que vayan a la fonda paisa, vayan a cualquier otro restaurante donde venden bandeja paisa y vayan a Carbolileña y verá que la bandeja paisa de Carbolileña, el chicharrón espectacular, chicharrón carnudo, no tiene grasa y es tostadito y es un pedazo grande, le dan todo delicioso y en vez de carne molida, una manotadita y que usted no sabe si es de carne molida o carne sintética, le dan a usted un pedazote de carne asada, entonces mire a ver en Carbolileña, mañana, sábado y domingo, saludos a Sergio Acuña y a su esposa doñadores que hoy estuvieron almorzando en Carbolileña, ahora sí, muéstrame el dos por uno Carbolileña, por favor, ¿cuál tiene? Hágale, que si usted es capaz de comerse una hamburguesa completa de 5 kilos, pásenla, si usted es capaz de comerse una hamburguesa completa de 5 kilos, se gana 400 mil pesos, ¿cómo debe hacer? Pues usted se debe inscribir en Facebook, busca Carbolileña en Facebook, Carbolileña en Instagram, Carbolileña en Twitter o en Google Maps, se inscribe al mega reto, llega a Carbolileña, calle 50, carrera 27, esquina y hace el reto, si se come la hamburguesa de 5 kilos en menos de 20 minutos le dan 400 mil pesos, Carbolileña en el parque Turbay, Carbolileña Cañaveral y Carbolileña en el centro comercial de la cuesta. Saludos motero a esta hora para, en el reposo, para el guardia Víctor Oviedo, que hoy está trabajando en el cacique, pero su familia lo está viendo en el barrio El Reposo, en pie de cuesta. Saludos para Mauricio Santander, un joven que hoy nos encontramos en la clínica Chicamocha, saludos a propósito para el doctor Mateos, Osvaldo Mateos y para Estelita de la clínica Chicamocha y a todo el personal médico y científico que trabaja en esa importante institución, hacia los guardias de seguridad. Pero saludos a este gran amigo de Piedecuesta en el barrio Divino Niño, Mauricio Santander, un joven trabajador, bien, me encanta la gente trabajadora. En la cumbre, saludos para Álvaro Ferley Gutiérrez y su novia Ángela Giraldo, que nos está sintonizando, muchas gracias. A Benjamín Arismendi, de la Iglesia Verdad de Vida en el barrio de la Universidad del Pastor, bien, sintonía total. En la carrera 27, con calle 32, mire esta etatista. Bueno, seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Vamos para un paseo, motopaseo en Ocaña, motopaseo de alto cilindraje. Mañana, desde las 8 de la mañana, serán la entrega de manillas, las inscripciones, para que le lleven la maleta, para el carro con las maletas. Pues, si usted se va o tiene un percance o un desperfecto, o un accidente que Dios no quiera, a usted le echan la moto en la grúa y no necesita pagar 700, 800 mil pesos de grúa, sino se la traen aquí. 50 mil pesos vale si va con pareja, si va usted solo 30 mil pesos en Suzuki Motoriente mañana. Más adelante vamos a mostrarles la camiseta de los acuerpados. ¿Se acuerdan de camisetas URL82 que aparecen en el Facebook? Búsquela ya, haga el pedido para su empresa, para su conmemoración de familiar, para su fecha especial o para los uniformes también de deporte, camisetas URL82. Ahora sí, vamos con la siguiente imagen. Esto tiene que ver con los hinchas del Atlético Bucaramanga, que ayer, gracias al Señor que nos dio la victoria, al técnico Billy Rodríguez, que un hombre de Dios, a los jugadores que daban la gloria a Dios antes que nada, qué bendición, qué bonito, porque se encomendaron a Dios, y el pastor Luis Enrique Cerón es el guía espiritual del Atlético Bucaramanga, de la Iglesia Casa sobre la Roca. Y gracias al Señor que obtuvimos el triunfo y logramos llegar a la máxima categoría del fútbol colombiano. Ayer los hinchas del Bucaramanga celebraron bien, eso sí celebraron hasta tarde, pero celebraron bien. No hicieron trancones, no se comieron los semáforos, respetaron las normas de tránsito. Pero como siempre, no faltan los loquitos, los ñeritos del moto, que no iban con el Atlético Bucaramanga, sino que salen a las calles a delinquir, mírenlos, por ahí pasaron. Pandilla de ñeros el moto, además de otros motociclistas que van celebrando el triunfo del Atlético Bucaramanga, de la B a la A. Nótese que se ha comido todo el semáforo, la gente que baja por la calle 34, intenta pasar por el semáforo, está en verde, pero la otra caravana está pasando por la 27 de forma desordenada y no para. Ahora vemos cómo viene otra gente, pero ya son hinchas del Bucaramanga, que Dios quiera, ya están respetando el semáforo, de todas maneras, respetaron el semáforo y ya la gente puede pasar. Por la vida en la vía, no vayas en contravida, una campaña de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. En el transporte ilegal, ¿sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal, realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipo certificado. Sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander Ahora en Cañaveral, carbón y leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 6840576 6183871 Carbón y leña Cañaveral Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Lancé cámaras y alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lancé cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados y equibición. Con Lancé cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lancé cámaras y alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. No se les olvide que todos los clubes de motos, los clubes de carros, y si usted no pertenece a ningún club, pero quiere ir a donar sangre, entonces vamos el domingo a la gran jornada de donación de sangre. Nos concentramos desde las 8 de la mañana en el Parque Corona. O sea, en el Parque Corona, ¿cuál es? El que va, que uno va saliendo después de los puentes de la Puerta del Sol, termina el puente de la Puerta del Sol y ahí queda el Parque Corona, en la vía antes de llegar a la salle, pues, antes de llegar al semáforo. Entonces, de ahí salimos rumbo al hospital, acompañados por la Policía Nacional, para que ellos también van a ir a donar sangre, porque muchas personas se accidentan y tienen que bregar para conseguir un tipo de sangre. Entonces, para que a esos motociclistas, y uno no sabe si en el día de mañana esa sangre puede ser para uno mismo también, o para un familiar o la mamá que lo atropelló un carro, que le atropelló una moto, o que, bueno, cualquier accidente que tuvieran. Entonces, vamos a esa campaña de donación de sangre el próximo domingo. El general Jorge Humberto Jerez, comandante de la Segunda División del Ejército, hoy estuvo en la ceremonia de mando, de transmisión de mando de la Brigada 30 del Ejército, que asumió el coronel Eilson Camargo Tamayo. ¿Cómo fue que estuvo la ceremonia? ¿Qué dice la información? En una ceremonia militar encabezada por el brigadier general Jorge Humberto Jerez Cuellar, comandante de la Segunda División del Ejército, el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz Contreras, y el alcalde de Cúcuta, don Amario Ramírez París, y demás autoridades civiles de la región, se llevó a cabo la transmisión de mando de la 30ª Brigada del Ejército, asumiendo el mando el coronel Wilson Camargo Tamayo, quien se mostró desde ya comprometido con la región. Es un área volátil, es un área ambigua, que requiere de compromiso total. Yo soy un soldado colombiano, soy un soldado al servicio de la patria, y me siento comprometido. El coronel Marcos Pinto Lizarazo señaló estar agradecido con Norte de Santander y sus autoridades por el apoyo durante su mando, e indicó que continuará trabajando desde donde esté por la región, dando soluciones sociales, porque es el camino en Norte de Santander. De igual manera, tranquilo, me voy contento por el sentimiento de gratitud de todos los nortesantandereanos, y a la vez por sentir que cumplimos con nuestro deber. Bueno, el problema de Norte de Santander no es de seguridad, el problema de Norte de Santander es social, y de esa manera hay que verlo, y todo el mundo debe verlo de esa manera para que cada uno aporte lo que le corresponde. El saliente coronel iniciará carrera de ascenso a brigadier general. 6.000 hombres del Ejército Nacional ya tienen un nuevo comandante, quien direccionará sus trofas contra el narcotráfico, las organizaciones guerrilleras y bandas criminales. Si usted quiere comprar una camiseta como esta, llame a En Camisetas URL 82, así aparece en el Facebook. Este es el personaje que las hace, William Gallardo. O llame a 321-437-7012, haga el pedido para que usted se vea cuerpado. Pero aquí lo tenemos, William, buenas noches. José Velázquez, muy buenas noches. Bienvenido a Impacto. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, José, pues a usted le tengo que dar las gracias públicamente porque a través del programa Impacto es que el negocio ha crecido. Bendito Dios que soy instrumento de Dios para muchas personas. Amén. Mucha gente me ha llamado, se ha comunicado conmigo, me ha escrito al WhatsApp que quiere la camiseta porque la vieron en el programa. ¿De esta misma? Esta, la de los músculos, ha sido un éxito total. Y José, pues quiero hacerle nuevamente este regalo, pero algo ya más personalizado. Ah, qué berraquera, con el logo de Impacto. Claro que sí. Ah, no, muchas gracias, hombre. Qué bendición de Dios. Muchas gracias. La vamos a lucir en todos los eventos de motos en Colombia. Camisetas URL 82. ¿Cuánto vale una camiseta de esta aproximadamente? Precio al de tal. Si yo la quiero comprar, ¿cuánto me vale? Le vale 40 mil pesos. Si la compro al por mayor, le compro al por mayor despacha, ¿después de cuántas unidades es por mayor? A partir de seis unidades. ¿De seis unidades? Ya le doy un descuento. Para los almacenes y todo, para que tengan también ganancia en este diciembre. Sí, claro que sí. O por lo menos que alguien diga, bueno, estoy pelado, necesito irme para el gimnasio y le voy a vender las camisetas a mis amigas o a mis amigos que se las pongan. Obvio, pues ahí se comunica conmigo, hablamos. ¿A qué número? Coloquémosle la imagen otra vez, hágame el favor, Yadid. ¿A dónde le colocamos para que se comuniquen? Me puede escribir al WhatsApp al 321-437-7012. Y en Facebook me busca como camisetas URL 82. Listo. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, William, muchas gracias por haber estado. ¿Qué día de decir algo más? No, José, nuevamente reiterar el agradecimiento porque ha sido una gran bendición para mí. Es lo importante. Saludos. A la monita Milen Barranca Bermeja que está sintonizándonos también. A Caterine La Paisita en el barrio Romero, en la calle 45 frente a la modelo. A Luis Santana, el diseñador, que dice que mañana nos manda el jersey. No, ya mañana no estamos, mándelo hoy si quiere. O venga personalmente para que los tenemos en el evento. Venga, venga, tranquilo, no se preocupe. También saludo para los amigos de Andrés Julián del Club TVS y Apache. Para Paticas, Edgar Herreño del Club Pasión por las Motos. Para todos los moteros colombianos, para el profesor Edwin Peñuela en San Cristóbal, Venezuela, un profesor de física. El teniente John Castro. Seguimos en impacto. Mire usted cómo en el sur de Bolívar, no, vamos mejor con la de Barranca Bermeja. También hubo ceremonia de transmisión de mando del jefe de Estado Mayor Conjunto de la Fuerza de Tarea Marte. ¿Cómo fue la ceremonia? Hola, muy buenas tardes. En actos de reconocimiento al nuevo jefe de Estado Mayor, el comandante de la Fuerza Tarea Marte aseguró que se vienen implementando nuevas estrategias para dar con la liberación del ingeniero barranqueño que aún se encuentra en manos de la guerrilla del ELN. Se adelantaron unas operaciones militares de presión para lograr la liberación del secuestrado. Digamos que hemos mantenido el seguimiento al curso de este secuestro. Sin embargo, el caso en sí lo asumió el GAULA de la Policía Nacional del Departamento de Bolívar. Ellos son quienes están desarrollando este proceso, acompañando a la familia, asistiéndolos. Y pues no le podría dar detalles sobre el particular. Siempre eso lo manejan de manera particular y nosotros solamente en la parte operacional. Y a su vez, el comandante de la Fuerza Tarea Marte se pronunció acerca de las operaciones conjuntas entre Policía y Ejército Nacional, donde seis guerrilleros fueron abatidos. Uno quedó herido en el municipio de Arenal Sur de Bolívar. Y en una operación conjunta con la Fuerza Aérea y Policía Nacional, desarrollamos hace dos días un bombardeo hacia uno de los frentes del Frente de Guerra de Dios Ramírez Castro del ELN. Estamos hablando específicamente del Frente de Alfredo Gómez Quiñones. Este es uno más de las operaciones que se están desarrollando contra estas estructuras que delinquen al norte y al sur de Bolívar. Son operaciones de seguimiento de una inteligencia que se viene haciendo a este frente de guerra en sus dos subregiones. Y el Teniente Coronel Danilo Arboleda es el nuevo Jefe de Estado Mayor, quien tendrá la tarea administrativa y logísticamente de poder llevar a cabo una muy buena función aquí en la región del Magdalena Medio, frente a las fuerzas militares. Desarrollamos la ceremonia de reconocimiento del nuevo Jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Tarea Marte. Ustedes entienden, la Fuerza de Tarea Marte está integrada por un Estado Mayor Asesor. El Coronel viene a subir el mando de ese Estado Mayor Asesor. Es una persona con amplia experiencia en la región. Coordinar todos los aspectos logísticos y administrativos que apoyan lógicamente las operaciones militares. Finalmente, pues las operaciones no se podrían llevar a cabo sin la logística, sin la alimentación, sin el transporte. Y aportar todos mis conocimientos en cuanto a la región del Magdalena Medio, para que nuestros soldados del Ejército Nacional, de nuestra gloriosísima Fuerza de Tarea Marte, al mando de mi Coronel Vázquez, podamos continuar con ese estandarte, con esa parte de victoria y de tranquilidad, no solo para la población del Magdalena Medio, sino de todo nuestro pueblo colombiano. Y con honores a la patria, fue dado este reconocimiento al nuevo segundo comandante de la Fuerza Tarea Marte, que también estará acá en Barranca Bermeja, llevando a cabo todas las estrategias que implementarán las fuerzas militares para dar mejores resultados en la región. Con la cámara de Felipe Delgado, informó para Enlace Noticias, Alejandra Rincón. Muchas gracias por la información a los amigos de Enlace en Barranca Bermeja, que nos están sintonizando en este momento. Saludos para otros amigos de la ciudad de Medellín, que nos están sintonizando en este instante, están reportando sintonía. Omar Arbeláez y su esposa. Muchas gracias. A Willy Vida y a Harley Davidson, que mañana tienen la celebración del primer aniversario de la tienda Harley Davidson, o del Diver de la Harley Davidson, en la ciudad de Medellín. Saludos para Orlando Prieto, para Tabraba. Saludos para mi amigo Marco Chaparro, pura pinta, fundador del Motoclub Los Renegados, porque su compinche, el que le ayudó a crear el club junto con Víctor Hugo Balaguera, más conocido como El Ciego, ¿cómo es que se llama El Ciego? Por Dios, se me olvida el nombre de El Ciego. Bueno, El Ciego, está de cumpleaños hoy, cieguito, felicitaciones. El Dios Todopoderoso lo siga bendiciendo para que siga siendo el apoyo para todos los que tengan motos tipo Custom, motos chopper, porque él es el mecánico de las motos chopper. También saludo para Pablito, el mecánico de motos de alto cilindraje, para Julián Gómez también. Saludos para Omar, saludos para mi amigo José Ramírez, para mi amigo Lubin Galán, para mi amigo Luchito de Motolub, su esposa Vivianita, y Briller, que nos sintoniza a su hijo. Va para Fabián, el otro hijo de Luchito también, que es fiel televidente de impacto. Bueno, son muchos los amigos que a esta hora. Si usted quiere, los jueves, prográmese desde ya para que en Carbonileña vaya dos por uno. Dos por uno en cocteles, dos por uno en parrilla, en bar. Desde las cinco de la tarde usted puede invitar a la persona que desee invitar, y para que le salga más barato, porque pagan un solo coctel y le dan dos. Calle 50, carrera 27, en el Parque Turbay. Y no se les olvide que ya mañana, en Carbonileña, Parque Turbay, hay carne a la llarera, carne de res y carne de cerdo a la llarera. Hay punta de anca de res y punta de anca de cerdo a la parrilla. También pechuga, bagrecito, mojarra, costillitas de cerdo, de todo rico. Y en las noches, las comidas rápidas al carbón, también en Carbonileña, Parque Turbay. Carbonileña, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Carbonileña, en Cañaveral, junto a Comultrasan. Y Carbonileña, en el centro comercial de la Cuesta de la Plaza de Comidas. En el sur de Bolívar, el ejército dio de baja a seis guerrilleros. Entre ellos, un comandante, que había de 43 años, 45 años. Llevaba 19 en las filas del ELN. Lo trajeron del Bajo Cauca para que organizara toda la estructura criminal del terrorista del ELN, que estaba extorsionando y seguía cobrando el gramaje de la coca y seguía cobrando también a los mineros de la minería ilegal en el sur de Bolívar. Pero el ejército, antes de que reorganizar algo, les cayó, los bombardeó, mató a seis guerrilleros, incluido el comandante, y también capturó a una guerrillera que quedó herida. La operación se desarrolló en el área del municipio de Arenal Sur de Bolívar, donde se dio de baja a seis guerrilleros, entre los que se encontraban, alias Marlon, cabecilla del frente Alfredo Gómez Quiñones del ELN. En ese momento se hace un ataque estratégico con la Fuerza Aérea Colombiana, un desembarco de tropas, de ejército y policía nacional. Hay combates en tierra y en el registro encontramos siete neutralizaciones, seis muertos en desarrollo de operaciones militares, una terrorista que se rinde en el combate herida. Este frente se había convertido en las finanzas del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, que es el que maneja todo lo del sur de Bolívar. Manejaba la extorsión, el boleteo, el secuestro y la minería ilegal. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Inteligencia, realiza un trabajo importante que duró aproximadamente ocho meses, en los cuales, a través de fuentes humanas y de fuentes técnicas, se logra la ubicación de esa estructura. Con esta ofensiva terminaron 19 años de acciones terroristas y actividades delictivas que ejercía este guerrillero, conocido con el alias de Marlon, de aproximadamente 39 años de edad, y al cual se le atribuyen atentados contra la fuerza pública y habitantes del sur de Bolívar, cobro de vacunas, extorsiones a mineros y comerciantes del municipio del Arenal. Y por eso llevamos más de 22 terroristas muertos en desarrollo de operaciones militares en los últimos tres meses. Informaciones de inteligencia militar y policial señalan que en los últimos días este cabecilla habría adquirido unas 100 granadas y fusiles de asalto para realizar hostigamiento a las tropas mediante el empleo de francotiradores. Bueno, al parecer están en una reunión entre Marlon, cabecilla de este frente, y Pirri, cabecilla del frente de guerra, Darío Ramírez Castro, organizando los ataques en diciembre contra la fuerza pública y contra la población civil, es la inteligencia que se tiene en el momento. Con esta operación son dos cabecillas de este frente los neutralizados este año, afectándose así un 50% de esta estructura. En la operación, una guerrillera que resultó herida fue auxiliada por las tropas y trasladada a la ciudad de Bucaramanga, donde recibe atención médica especializada. A su vez se estima que en las próximas horas se le realice la audiencia por el delito de rebelión. Bueno, pero vean, le prestan los ayudos humanitarias. ¿Cuándo un guerrillero hace eso con un soldado? Lo secuestran, ponen a torturarlo a la familia, en fin, grave la cosa. Saludos a mi general Eduardo Zapateiro Altamiranda, el comandante de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, y al señor jefe de Estado Mayor también. A Sandra Cacua, de la oficina de prensa de la 2ª División del Ejército. También saludo motero para el sargento Cartagena, que nos sintoniza y nos atendió muy bien hoy. También para Karina Muñoz, jefe de prensa de la 5ª Brigada del Ejército Nacional. Bueno, para todo el esquema de seguridad del general Zapateiro, y para todos los muchachos personal administrativo, también de la policía. Ah, por aquí tengo un muchacho de la policía militar que ve el programa junto con su familia. ¿Cómo se llama ese carajo? Caramba. Ah, ya, el soldado bachiller Jonathan Darío Plata Espejo, nos está sintonizando. Jonathan, saludo motero para usted, para su familia, que vive en Bucaramanga también, para el tío Hugo de Pulsar Quirón. ¿Qué es lo que dice? Ah, no, vamos con una inmobiliaria que les quiero recomendar cuando usted quiera comprar un apartamento, vender un apartamento, o quiera comprar o vender una finca o una casa, pero que sea una inmobiliaria que no le estafe a usted. ¿Cuál? Inmobiliaria El Cacique. El inmobiliaria El Cacique es la solución en Finca Raíz, por eso llame usted al 315-492-9523 cuando necesita a alguien de confianza que lo asesore para comprar una vivienda o que le ayude a vender un bien de Finca Raíz. Por eso su solución en Finca Raíz Inmobiliaria El Cacique. ¿Qué tal esto, no? En Bucaramanga, como si no les bastara que cada concejal, aparte de los salarios que los casi 8 millones que se ganan mensuales, le dan 2 millones de pesos para que contraten personal, un abogado, o bueno, alguien que los asesore sobre cómo presentar los proyectos. Mejor dicho, porque la mayoría de los que van a dar son burros, no saben nada. Entonces, ¿quién les contrata? Pues un profesional que al menos los haga quedar bien. Pero, ¿qué pasa? Qué porquerida de concejales los que tenemos en Bucaramanga. Eso comparado, como dijo Maduro, con la basura, eso es poquito, hay que darle respeto a la basura. Hay que presentarle disculpas a la basura. ¿Por qué razón? Porque mire, el concejal Kenry Gamboa, que es uno de los que se perpetúa ahí con la credencial de concejal, no a favor de la gente, sino a favor de él, el concejal Kenry Gamboa presentó un proyecto, ahí mismo dentro del Consejo de la Iniciativa, para que a cada concejal, aparte de lo que se gana, no leen 2 millones, sino que leen 8 millones de pesos. ¿8 millones de pesos para qué? Dice que para unidades legislativas, para los asesores. ¿Crees que son para los asesores? Porque lo que yo sé es que si contratan a un abogado, el abogado que le cobran, le pagan supuestamente un salario mensual de 2 millones, pero el abogado no recibe los 2 millones. Tienen que dar 1.500.000 porque es que el concejal que lo mandó, que lo nominó, tienen que pagar la sede política, tienen que pagar no sé qué más. ¿Quién presentó ese proyecto? El que puso a Rafael Horacio. ¿Usted por qué votaron por ese tipo de concejales que lo único que hacen es marrullería para favorecerse a ellos mismos, no para favorecer a la ciudad, ni favorecer a los más necesitados? Las unidades de apoyo son un porcentaje del presupuesto que le da la Administración Municipal al Consejo para que gaste a su libre disposición en el trabajo de servicio a la comunidad. Por petición de los mismos corporados, este monto que inició en 4 millones de pesos hace 4 años ya va en 8 millones. La nueva petición es que sea de 12. Resulta desproporcionado que en esta situación financiera del municipio en la que ya se ha advertido con un déficit de tesorería de más de 200.000 millones, pues los concejales de la ciudad se aumenten las unidades de apoyo que empezaron en 4 millones, luego subieron a 6 millones, luego las pasamos a 8 y ahora se pretenden subirse a 12 millones de pesos las unidades de apoyo. Dentro de los objetivos de este aporte económico está la asesoría para que los honorables concejales conozcan lo que están aprobando o reprobando. Sí, lastimosamente el Consejo sale como una entidad con un desprestigio muy alto y sumado a eso la nueva Administración de Bucaramanga también ha golpeado de forma muy fuerte al Consejo de Bucaramanga y pues ante tantos avatares que hemos tenido en estos días no resulta justificado que le sumemos una pepita a la maraca. Edgar Suárez contó cómo gastaría ese presupuesto. Nosotros contratamos en eso personal de apoyo y personal de acompañamiento para que nos ayuden y nos colaboren con todo lo que el concejal realiza en sus actividades del mes. Oriente Noticias intentó comunicarse con varios corporados pero no dieron declaraciones incluso quien al parecer fue el ponente, el concejal Henry Gamboa al conocer que se trataba de una entrevista no pasó al teléfono. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No mi amor. Cuidado papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito En La Cumbre, frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga, carrera 29 número 4808 esquina Y en Giron, calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado En el transporte ilegal Cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje En el terminal, todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje Para que viaje tranquilo Sea legal Viaje desde el terminal Terminal de Transportes De Bucaramanga Orgullo de Santander Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos Somos fabricantes e importadores directos En nuestras tiendas encontrarás Una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta Cascos, guantes, chaquetas, recuestos Y accesorios de las mejores marcas Por la carrera 18 con 48 En el sector de la Concordia La esquina de los cascos en Bucaramanga Forplaz En Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana ¡Qué buena! Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón Si lo prefiere asados al carbón de media libra O picada para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Diagonal a la iglesia de la consolata del mutis Lance cámaras y alarmas Confía en nosotros La seguridad de su empresa Negocio y seguridad residencial Lance cámaras y alarmas Distribuidores autorizados Con Lance cámaras y alarmas Con Lance cámaras y alarmas Le ayudará a vigilar su casa O negocio desde su celular por internet Lance cámaras y alarmas Tercer piso Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 Vamos a mostrarles ahora a ustedes Los irresponsables que son estos señores Que construyen El intercambiador del mesón de los pícaros La carrera 27 con la avenida Quebrada Seca Dicen que el alcalde lo va a inaugurar ahorita Para el cumpleaños de Bucarabanga Dentro de 15 días Pero que va a inaugurar Si esa vaina no está terminada Ni siquiera tiene acabados Ah pero el alcalde antes dice Quiere inaugurarlo ¿Por qué? Porque es que hay como Él le paga la publicidad A ciertos medios de comunicación Para que digan que el alcalde Hace todas las cosas bien Que el alcalde Mejor dicho Es manos limpias Que el alcalde Es una alma inmaculada Que el alcalde es lo máximo Que el alcalde es la pepa Que le faltaba la maraca Que el alcalde Hizo obras por Bucarabanga Que eso si es ser social No importa que a la gente de alrededor Se le hayan acabado los negocios No importa que la gente Se haya enfermado Por el polvo Porque no cumplen El plan de manejo de tráfico Pero mire Que irresponsables Esos señores Del consorcio Bucarabanga Si Diz que cumplen Con el plan de manejo ambiental Ah pero le echan agua Solamente a ese pedacito ahí Pero las bolquetas Salen con la tierra Tres cuadras más allá Alrededores Vea En la quebrada seca Con 25 Está la obra Cierto Abajo la parte de abajo Del parque de los niños Si usted va hacia San Francisco Casi hasta el bulevar Hay tierra que levanta las bolquetas Y que van dejando las bolquetas Con las llantas Cuando salen con las llantas mojadas Y el carrotanque Que ponen para regar agua Lo regan un pedacito Nomás una cuadra aquí Y otra No mejor dicho Media cuadrita Como han afectado Como han partido gente Como tanta gente Ha perdido negocios Cuanta gente se ha enfermado Pero parece que aquí No hubiera autoridades ambientales Porque el encargado de vigilarlos Le importa 5 Porque es de la alcaldía No importa Y doña Consuelito No importa Porque es que doña Consuelito Le alcahuetea muchas cosas Al alcalde Entonces Que la gente se enferme De los pulmones Que los niños tengan Vías respiratorias afectadas Que la gente se enferme De neumonía No importa Porque ellos solamente Echan agua en este pedacito Y a los demás No les importa nada Que tristeza No Miren Como va saliendo Esa volqueta Miren la cantidad De tierra De polvo Párenle ahí Párenle ahí La imagen Correle la imagen ahí Miren el polvo Que se ve cuando Deja ahí Es terrible Ahora Ese polvo Es Cuando no echan agua Y echan agua Solo de ahí Hasta ahí nada más Media cuadrita Los demás Casas Y los demás negocios Que se llenen de tierra Que se dañe la mercancía Que le caiga agua A las telas Que la señora Que trabaja ahí Que vive En esta temporada Haciendo camisitas Que tiene que cerrar la puerta Porque aguantar calor Y que no entren clientes Porque la tierra Le daña las telas Le daña la máquina Le daña todo Le daña la mercancía Deje la rodar Y que pasa Pues tres cuadras Más allá Esa polvo Cuando salen Con las llantas llenas De tierra Riegan Eso hacia el mesón Hacia el parque Los niños Pero cuando van más atrás Es peor No cumplen con el plan De manejo ambiental Y doña Concelito Bien, gracias Cobrando 10 millones de pesos Bien, porque a ella No le importa lo demás Eso que vigilen Los inspectores Y los inspectores van Se toman una gaseosa En la tienda Y hace el informe Que está bien Todo perfecto Pero no entienden A la comunidad Qué mal Pero de todo eso Le tendrán que dar cuentas Al señor Hay motopaseo Este fin de semana Mañana salimos Desde la carrera 27 Con la avenida González Valencia En Suzuki Motoriente Por eso usted Inscríbase Para este motopaseo De alto cilindraje A Ocaña 2015 El 28 y 29 de noviembre Vamos a estar Sábado y domingo En Ocaña Nos regresamos El mismo domingo Vamos a ir a varias Poblaciones alrededor Y vamos a disfrutar De eventos De la carrera de moto Más lenta Acrobacias en moto En fin Todo en el parque Principal de Ocaña Se va a desarrollar Este evento Seguimos Inscríbase 50 mil pesos Para pareja en moto Y si usted va solo En la moto 30 mil pesos Eso le sirve Para la grúa Para la manilla Para que le vean Más barato Todo en la discoteca El hotel Los restaurantes Todo hay descuentos En el barrio Kennedy de Vélez La gente está preocupada Edwin Ballesteros Y el gerente De la EMPAS Estuvo allí mirando Por qué sale agua Que se filtra Por debajo de las casas Y que está agrietando Las casas Y se están cayendo Este es el barrio Kennedy En el municipio De Vélez Quien por causa De la filtración De agua Está a punto De quedar sepultado Las grietas En las viviendas Y en las vías Ha generado Que quienes residen En el lugar Abandonen sus casas Pues el riesgo Es inminente Ahí uno va a abrir Un hoyo Y sale agua Como un aljibe Por todo ese certero Y eso cuando llene Rebiente agua Por debajo de las casas Es un agüeral Pero inmundo La casa se gritió Y eso ahí Esta pared Nos tocó tumbarla Porque ya estaba Para caerse Entonces para evitar problemas Tocó más bien Cerrar con tejas La tubería En este sector No es la óptima Y su deterioro Aunque no es visible Si se refleja En los daños De las infraestructuras Toda esa tubería Que está por debajo Que nadie ve Pero que genera Un poco de filtraciones Son las que hacen Que se soplen Por llamarlo De alguna forma Y las casas Empiecen a moverse Las carreteras Empiecen también A soplarse Esta comunidad Ha convivido Con el peligro Durante 10 años En los que han llegado Múltiples promesas De políticos Y administraciones Que no han cumplido Pues a nosotros Nos dijeron Que nos salieran Los de acá Y que nos reubicaban En otro lado Nosotros pedimos Que nos Ayuden Para arreglar Sin embargo Sus ruegos Fueron ya escuchados Y hasta este barrio Llegó el gerente De la empresa De servicios públicos De Santander Edwin Ballesteros Y frente a las cámaras De Oriente Noticias Dio la grata noticia A esta comunidad Veleña Hoy doña Marfralba Yo le quiero dar Esa muy buena noticia Hoy Del tema del alcantarillado Podemos decir Que es una realidad Firmamos ya el contrato Estamos esperando Poder Poner la primera piedra Terminar todo el tema De legalización Pero esperamos En los próximos días Doña Marfralba Todos los santandereños Y de luego También todos los veleños En muy pocos días Estar acá Con la empresa Constructora Con una carpita Ahí Con un sonido Diciéndole A todos los veleños Que les cumplimos Con una inversión De 20 mil millones De pesos La ESAN Solucionará Este problema De acueducto Y alcantarillado Para los veleños Que bien Es un vallacero Gerente de la EMPAS Que está haciendo Cosas bien Ayudando a la gente En Santander Hay que ir a comer pizza Rico A mí me gusta La pizza mexicana Me gusta La ranchera También me gusta La de camarones Me gusta La pizza de maduritos La de pollo Con champiñones También La mexicana Y la vegetariana Pizza deliciosa ¿En dónde? En Pizzería Goyo Delicias y sabores Carrera 19 Calle 14 Esquina En el barrio San Francisco Tres cuadras Perdón Como cinco cuadras Antes de llegar A la Universidad Santo Tomás O si usted va Bajando por el Boulevard Bolívar Hacia la Virgen Boulevard Bolívar Con carrera 15 Esquina Con calle 15 Esquina Ahí está No carrera Sino calle Pizzería Goyo Goyo Saludo motero Goyo En los motociclistas En Bucaramanga Los motociclistas Eran las tres de la mañana Y se sorprendían Los conductores Que venían de otras ciudades Porque eran las tres de la mañana No venía un carro Ni nadie Y un motociclista Esperando que cambiara El semáforo en rojo Había orden Había respeto Pero llegaron La mano de costeños La mano de gente inculta De ñeramenta En moto Y ahora Todos los ñeros Todos los domiciliarios Y hasta los de Bucaramanga Se están comiendo Los semáforos en rojo Como en la carrera 28 Calle 56 Ahí en Yamaha Joyapabón Miren el semáforo en rojo Y la gente Come el semáforo Comió Miren esa otra pareja También como se comió El semáforo en rojo Ese otro motociclista Vea Ahí le tocó frenar Porque venía un carro Pero ahorita Se come el semáforo en rojo Y él seguía El otro Ah porque venía Un peatón también Pero hasta los taxistas Si vieron que el semáforo Estaba en rojo Y miren Ahora esa pareja Que vaya con la camisa Vea también Y vea ese otro También Ah Que miserables Por Dios Porque están haciendo eso Si la norma de tránsito Dice que debemos respetar Mire Ahí está la rayita Se paran mucho delante De la raya Ahora si cambió El semáforo Y podían arrancar Pero que irrespeto A las normas de tránsito Por favor En el transporte ilegal ¿Sabe usted Si al vehículo En que viaja Se le realizaron Las pruebas técnico-mecánicas Antes de iniciar el recorrido? En el terminal Despachamos vehículos Que cumplen Con los requisitos Exigidos Por el Código Nacional De Tránsito Terrestre Sea legal Viaje desde el terminal Terminal de Transportes De Bucaramanga Orgullo de Santander De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frijol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas Rápidas al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 4 Plus Fabricamos una gran variedad En artículos de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores Y maniquíes De todas las edades y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 4 Plus En Forplaz Hay promoción de cascos y chalecos Mañana Si usted tiene la moto Y usted no quiere que la moto Se le raye el tanque En caso de una caída O se le dañe las pastas O se le parta la dirección O se le partan Los manilares de freno O manilares de glos Pues hombre Póngale una defensa En Chipichapes Santanderiana de cascos Y Forplaz Se la instalan gratis Usted paga la parrilla nomás Y además Ellos le venden Al precio por mayor A los demás Entonces porque usted Ni quiere comprarlo De repagarlo Las cosas No, cómrenlas directamente En Chipichapes En Forplaz Y Santanderiana de cascos Y mañana En Carbón y Leña Y el domingo también La deliciosa carne de risa La llanera Las comidas rápidas Hamburguesas al almuerzo también En las noches Comidas rápidas De carbón delicioso En Puerto Marino También Se venden unas cazuelas deliciosas A 5 mil Y a 10 mil pesos Puerto Marino En la carrera 22 Con calle 16 esquina Una cuadra arriba De la glorieta Del parque de San Francisco La sucursal En la calle 14 Entre carreras 25 y 26 Allá los espera Mi amigo Jesús Alfredo Ariza Seguimos Mañana sábado Hay jornada de vacunación Para niños De 0 a 5 años Usted debe ser Una mamá Un papá responsable Debe aplicarle Todas las vacunas A sus hijos Son gratuitas Pero solo mañana Todos los puestos Todos los puestos de salud Que hacen parte Del ISABU Estarán brindando El servicio de vacunación A niños y adultos En jornada continua Mañana sábado Vamos a tener Vamos a tener Tres puntos Extramurales Que son El cristal El colorado Y Jorge Antonio Galán Vamos a tener Todo el esquema De vacunación Importante Que la mamita Llegue el carnet De vacunación Ese es el requisito De 0 a 5 años A mujeres embarazadas Se les va a aplicar La influencia A mayores Que tengan mayor La semana 14 En adelante La DPT a celular Si la semana 26 En adelante La fiebre amarilla La persona Que vaya a salir Del país Y la influencia Para todos La del tétano De 9 a 49 años De edad Toda la mujer Las vacunas En los niños Y adultos Se ha convertido En una de las soluciones Para reducir El índice de mortalidad En el mundo Por eso Las autoridades En la salud Realizan constantes Jornadas Para que chicos Y grandes Prevengan enfermedades Seguimos en impacto Hay que vacunar A los niños Porque por no vacunar A los niños Muchos niños Sufren después De la enfermedad De polio Y otras Y después Los papás Tienen que sufrir Tanto No, me creía Para un pendejo Mire, hay una importante Jornada Que se realizará El domingo Con todos los clubes De motos No importa Si usted no pertenece A un club de motos O a un club de carro O a un club de ciclas Vaya al Parque Corona Desde las 8 de la mañana Estarán todos allí Saldrán Para el hospital Universitario A la jornada De donación de sangre Esta jornada Tiene el apoyo De todos los clubes De impacto Motero Pulsar Club Club Élite Club Pulsar Girón Ractor Diseños Club RTX De Bucaramanga También tiene Club FZ De Florida Blanca Tiene El apoyo De Club Under One Bucaramanga Tiene el apoyo De Club Lion Bikers También tiene El apoyo De Monster Club Santander CZR SZR Tiene el apoyo De Club PPM Pasión por las motos Club Élite Suzuki Sport Es la jornada De donación de sangre Buscamos héroes ¿Qué pasó con la imagen? Esa era Es la jornada De donación de sangre Buscamos héroes Como ustedes Que se pongan La camiseta Y que se pongan En la capa O en la ropa De otra persona Que se haya accidentado Y que de pronto No tiene la posibilidad De conseguir sangre Por eso Donar sangre Siempre Se puede salvar Las vidas De las personas Que han sufrido Un accidente De tránsito Y ayudemos A darle Una segunda Oportunidad De vida Acompáñanos Este domingo 29 de noviembre Jornada de donación De sangre Jornada rodada Por la vida Va a ser Desde el Parque Corona Hasta el Hospital Universitario De Santander Por favor Intégrese A esta gran campaña Bueno Vamos rápidamente Con otra información Y salimos En Barranca Bermeja Ah no En Salquil Uy no Mejor vamos con la 15 Porque me gusta más La de Barranca Bermeja Es que como le parece Que aquí Los concejales Quisieran privatizar La dirección de tránsito Como quiso privatizar La Rafael Valacio Entregando el contrato De las fotomultas Para que el 60% Le quedara al operador privado Y solo el 40% Al municipio Lo mismo quieren hacer O hicieron en Barranca Bermeja Concejales de la ciudad Se mostraron en desacuerdo Por lo que califican Como una medida Desproporcionada De la administración Municipal Al pretender La privatización Con la concesión Planeada En pleno Rechazamos Esta iniciativa Que ha tomado La administración Municipal De tal manera Le exigimos Al director De tránsito Y transporte Que asistiera A la corporación Lamentablemente Presentó excusa Vamos hoy Nuevamente A hacerle la exigencia A que el director De tránsito Y transporte Haga presencia De esta corporación Y nos argumente Porque no conocemos Cuáles son las intenciones Y mucho menos Conocemos Cuáles serían Los perjuicios Que van a tener Que llevar Precisamente Algunos O la gran mayoría De los funcionarios De esta institución La verdad Considero que no es viable Para los barranqueños En cuanto a que Se han cometido Una serie De irregularidades Primero Este proceso Se monta En el SECOP Casi a las 12 De la noche El día jueves De la semana pasada Segundo Tenemos entendido Que no se ha venido A pronunciar El secretario De tránsito Para explicarnos Del porqué Quiere nuevamente Someter A concesión Estas actividades En Barranca Bermeja Lo tercero Es que Sabemos Que por ejemplo En los pliegos Hay temas Por ejemplo De experiencia Que no deben ser Calificables Y que son solo Y únicamente Requisitos habilitantes Entonces Estaría incurriendo En faltas A la norma De contratación pública Aseguran desde el consejo Que fueron desconocidas Sus facultades Al momento de realizar La concesión Y que de igual forma No existe un estudio Que manifieste Cómo se va a proteger A quienes trabajan En la inspección De tránsito y transporte Bueno señoras y señores Se nos acabó el tiempo Los esperamos Para el motopaseo De altos cilindrajes Si tiene una moto De más de 500 centímetros Para irnos para Ocaña El domingo En el parque Colona la jornada De donación de sangre Y el lunes Nos vemos nuevamente aquí Muchas bendiciones Para todos ustedes Dios me lo bendiga Lloren mucho por mí Para que siempre nos vaya bien En todo y nos libre De las acechancias Del enemigo Porque por decir la verdad Tan directamente Sin miedo a quien sea Tenemos muchas amenazas Pero Dios Siempre nos libra Y nos librará Con el poder De su Espíritu Santo La sangre del Señor Jesucristo Y la oración de ustedes Feliz noche Dios les bendiga Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira